Las maravillas del mundo. Conócelas en Teleurban. A lo largo de nuestra historia, incluso desde épocas muy tempranas, los seres humanos cuyo paso por el planeta es infinito. Hemos manifestado interés enorme por dejar huellas imborrables en él, que de alguna forma se nos hacen eternas. Algunos de estos intentos se manifestaron esencialmente a través del arte y la arquitectura, dejando para la posteridad algunas obras que aún habiendo sido destruidas o borradas físicamente por el paso del tiempo, sí pasaron a la posteridad en el imaginario común de la humanidad por su majestuosidad, su tamaño, su complejidad o, cómo no, su inicial belleza pasando a formar muchas de ellas. Es por eso que en Teleurban te explicaremos en una serie de videos las más grandes estructuras que haya creado el hombre desde el mundo antiguo hasta la actualidad, sus detalles, sus ornamentos y los datos más curiosos de las maravillas del mundo. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende tres santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin, bueno, sin morirse de hambre.